¿Qué van? ¿Qué van? ¿Díganme? ¡Me quitaron a Lucio! Ahora yo te voy a quitar a Hanzo Ella no se va a ocupar Hanzo, bro Bueno, se te van a sacar el bueno Hanzo No, Ana, ah perfecto, bueno, no, 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 quédate con Ana, ya será yo Vamos, que se puede Hola 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 Eh, eh, tú Leo, más te vale que me cures mientras vayas ahí mismo porque vengas aquí a su mano Hermano, soy Ana Top 500, no te preocupes Top 500 Ah, ahorita Leo, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de la este support que sigo? Pero quise más, pero... Ya llego a Top 500 Grande Y la verdad, la verdad es que siento cierto, estoy bien complicado Trepeso de shit Usan las pelotas ¡Apenas! Te he ido Eh, Brick Inverse fue a nada, eh, les vayas con la espalda Ahí 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 Ahí, 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 ahí Se me han robado hasta Fuge, ¿no? Ya está muy easy ¿Qué pasó? Epa, epa Adiós. Mientras. Dormido. Ya, muérase. 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 Muérase todo hasta la vez. Nani mi compa el que por primera vez come su chocolate. Sí. Te dice este Che Max que usa esa lanza bola. Usa lanza bola, vale. Sí, ahorita lo usas. Déjale, doy nano al genji ya. ¿El qué? Estoy triste. ¿Por qué bro? Porque no hay nano. Porque no hay nano. No pasa nada hermano. Llegará alguna algún día. Yo todavía no. Me decepcioné a mi niña. Sí hoi licita a reta de encargación. ¿Qué? ¿Tú tocas la... Si, vay vay vay. ¿Venga? No. Es como que me papearon en el cabrón. Esta madre Me mame, salve a la oriza Gracias por el nanomaster Como no se la juega de la partida ¿Me dejas dinero para comprarme algo? ¿Como tortillas? Ahorita me pongo Widow y saco la juega de la partida Si no me la rompe No he comido algo hoy porque no he visto tortillas Y estoy creciendo por eso, mamá ¡Vámonos! ¡Vamos de aquí que hay una mella! ¡Te están siguiendo, Leo! ¡La partimos su madre! Bueno, ante la partimos pero tú van a dar ¡Buena! Pero te protegí ¡Eso es bueno! ¡Hora de hacer perder las partidas! Rui, J, no, Ken, Fuokura ¡Ryuwa! Típico Genji player ¡No, Ken, Fuokura! 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 ¿Cuántas veces? Me morí Cero Nada, Danna se murió una vez Simón, ahorita nos unimos Al Discord para jugar Lo que es el tanque El otro support Y Danna se murió una vez Y ahora ahí Marino y Natalia quieren jugar con nosotros Es que sí, pero Pues no se va a escuchar a las luces del stream Ese va a ser el problema Oye, pero ¿por qué esta Natalia No se hace una cuenta de Xbox y la usa en el celular O en la PC? Eso se puede Sí, se puede porque ya tiene PC Ah, sí, cierto ¿Ahora quién se va a unir? No, este Es que son ¿Cómo te explico? ¿Son rancos altos o no? Oh, ya, ya, ya Sí, el asunto es ese Ah Realmente Sí No, pero no Va a ser en un rato Tú tranquilo Todavía no nos vamos Me la estoy pasando bien a gusto Igual, igual No te vamos a dejar, amigo Además Tú y yo Somos hermanos de sangre No, no tomé posición bien Chao Alba Ala Ala, monito Monstrui, monstrui, monstrui Monstrui, monstrui Monstrui Tengo miedo que me vengan por acá Es la oriza Hombre, la oriza está toda ¿Ah? No me dio tiempo Ah, no tengo vida Si tengo Lucio aquí Nada Muy bien, ¿y te llevan? Eh, ¿tienes? Yo voy a llevar quien o tú para apartar Oh, Rupert Yo voy a llevar quien o tú para apartar Sí Ok 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 Creo que me está queriendo detigar No sé Bueno Lo poder es que se llama Mommy ¿Por qué? Leo, Leo ¿Por qué te molestes? Estoy escapando del mono Estoy escapando del mono ¿Y si lo logra? Eso intento Ah, no entré Ahí está No llegó Casi lo duermo ¿Cómo vas a este güey queriéndome venir a mí? Está guay, ¿no? Está guay, ¿no? Ahí está Ok ¿Qué se pusieron serios esos güeyes? Un poquillo, ¿eh? Bueno, el mono medio Tengo nano Bastión, te lo doy Bastión, te lo doy Bastión, te lo doy No, 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 no Bueno, ya Ya no No, no, no No voy a morir No voy a morir No voy a morir Ok Pero mátalo Pero mátalo Me mató ¿Me dijiste a mí? Va Pero ¿por qué vas? Y te dije Pero mátalo O sea Digamos que alguien No está jugando En su rol principal Tampoco Estoy jugando healer Te estoy hablando de mí Ah Discúlpame No Permita Dime que viste eso Sí, vi A mi pie Ok Ok Puta madre Te tengo en la mira Vámonos 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 Mocky viene por mí Mocky viene por mí Mocky viene por mí No 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 Otra vez Y así les metes el Discord Y hago más daño Ahora sí te voy a dar gusto Te voy a dar las bolas que quieres Digo, te voy a meter Digo, voy a ponerme la chabuela ¿Cómo va tu stream? ¿Quién se ha venido? Un chino Y me dice que si quiero vender mi cuerpo por internet Le hago caso Le hago caso Sí, sí, sí Bueno, sabes qué es lo peor que en mi escuela Hay un profe Que tiene la mano derecha Pero la izquierda no Ajá Y le dicen emocho Pues sí, claro, obvio Emocho sería Sí, sí Emocho Venga, se fue acá, emocho De hecho, un día Un día uno le quiso saludar con la mano Qué imbécil Lo regaño Dos, dos, uno Es que el chile no, porque a mí se pasan de verga los barcos Muchas gracias por el orbe Vaya orbe, en verdad Es que si me agacho, ahí sí me veo Ok, ¿cómo le voy a hacer? Ay, bien Lo bebo Está bien, ¿o eso es lo que voy a jugar? Ma' la Muñoz Guard Uno Es que da En la zona de solución ¡Hola! Una desilusión. ¡Le mocho! ¡Listo! ¡Le mocho! Es un montón. No lo tengo. Ahí va el soldier por allá. ¿Cuál soldier? Furnal. Por eso te lo decía para que le jodieras. Abusá, Farnelux, que no se va a logramos. ¡Doble! ¡No! ¡No! Estoy potente, eh. ¡Potente, eh! ¡Potente, eh! ¡Sí! Va a venir por acá. ¡A huevo! ¿Dónde se fue la bola? Voy a conocer a Rusia, hermano. Acabas de ver eso y que... Lo mismo. Espérame, que se buggeó otra vez el chat y tengo que desbloquear la pinche pantalla. Oye, pero ya en serio, no sé quién está viendo mi stream porque todavía siguen esos tres. Soy yo, eh, el otro y Leo. Ah, ok, ok, ok. Ignoró Leo. No, no, no. O sea, dije que estaba bien. No, dije Leo, dije Leo. Ajá. Bueno, ahorita ya tienes tres, pero... Ahorita ya son cuatro. Uh, oigan, el Mauda... Pregunta, ¿el Mauda me puede potenciar con su habilidad? Sí. Perfecto. El... Bro, ¿cómo puede ser posible que no puedas usar Lucio? No sé, es jugador Lucio ese, güey. Por lo que veo. Humilla. Es correcto, hermano. Me viola. Digo, me humilla. Tienes set of viewers. Breaky ball arriba, eh. A ver. Aquí arriba, eh. Tienes nomás asumadito. ¿Ya lo ven? Por la ventana. ¿Quién, quién, quién? ¿El Greaking Ball? Ah, sí, ya lo vi. Sí, ya se fue, ya se fue. ¿Dónde anda? Dejen de marcar, no se ven un... Ya, pues. Abuso a los que vienes por acaso. Dejame. Dejame. No se ven un, lo vi. No se ven un gran caso. No se ven un gran caso. Mano, ¿qué te pasó? Güey, es que no me cobraron. Ah. Y yo aquí, una prófuga del healer. Del healer del... Deja. Eh, we go arriba. Ahorita me la chingo. Qué confianza. Pobre Maldonado Pobre Maldonado Pobre Maldonado Pobre Maldonado Maldonado Ahora ya voy Voy a matar, voy a matar palote Soy efervescente Ya está Ya está ¡Lito! ¡Epasote! ¡Epasote! ¡No, increíble! ¡No puede ser! ¡Hala! 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 ¡Hala!